El próximo sábado 21 de agosto se realizará en el parque principal del municipio una campaña de donación de sangre. La invitación desde la Cruz Roja a todos los habitantes de Sonzón es a unirse a ella. Los diferentes centros médicos del oriente de Antioquia han manifestado que la crisis por COVID ha ayudado a que este líquido vital escasee, dificultando más la atención de los pacientes. Sí, el próximo sábado 21 de agosto en un horario de entre las 9 de la mañana y 3 de la tarde vamos a estar con campaña de donación de sangre. Es real. Bueno, nosotros como Cruz Roja, tener presente que nosotros abastecemos de estos hemocomponentes a más de 26 clínicas y hospitales en todo el departamento. Y sí, no es un secreto, durante todo lo que va del 2021 y lo que fue el año pasado en tiempo de pandemia y de confinamiento, ha sido un tiempo muy difícil, muy difícil porque muchas empresas han cerrado, todas las personas se están trabajando desde casa, las universidades no han vuelto a su presencialidad, entonces se ha dificultado mucho. Por eso solicitamos mucho el apoyo de los municipios, en este caso del municipio de Sonzón, de todos sus habitantes, para que nos apoyen con esta labor tan bonita que tenemos. Es importante que las personas interesadas en donar sangre tengan presente que se debe cumplir algunas condiciones básicas para ser donante. Que gocen de muy buena salud, que las mujeres no estén en proceso de gestación o lactancia, que de pronto no estemos en el momento, pues con la actualidad, que no tengamos COVID por el momento. Se deben de pasar 15 días después de haber sido diagnosticado con COVID para poder realizar esta donación de sangre. De pronto para las personas que ya están vacunadas o que están próximas a tener la vacuna ante el COVID, tener en cuenta que después de la dosis de la vacuna, sea la primera o la segunda dosis, a los ocho días pueden tener la donación de sangre. Bueno, que no tengan un trasnocho de más de seis horas, o sea, tener una noche con dormir entre seis y ocho horas, una buena alimentación ese día, no tener un ayuno mayor a cuatro horas, en lo posible que las personas no hagan ejercicio en la mañana ni luego después de realizar su donación de sangre, no haber consumido bebidas alcohólicas el día anterior, en lo posible tratar de que ese mismo día no tengan en cuenta tomar estas bebidas alcohólicas. Con la donación de una persona se pueden salvar hasta tres vidas, de ahí la importancia de que los bancos de sangre en los hospitales y clínicas de la región estén abastecidos.